¿Cómo comprar en Target? El día de hoy te voy a dar todos los secretos que necesitas saber para comprar en la tienda Target. ¿Desde cuándo es el mejor día para comprar ropa? ¿Cómo puedes usar cupones y descuentos en esta tienda? Etcétera. Así que no te puedes perder este video. Lo primero que tienes que saber antes de comprar en Target es que se sigue un calendario para hacer las rebajas de los productos que se ponen en Clearance. Y este calendario va de la siguiente manera. Los lunes se ponen Clearance los electrónicos, accesorios, ropa para niños, libros, cosas para bebé. Y estacionario, esto quiere decir lo que va de acuerdo a cada época del año. Los martes se ponen las cosas para el hogar, la ropa para mujeres, todo lo relacionado con mascotas y la comida. Los miércoles se rebaja los muebles, el resto de la ropa, belleza, salud. Aunque el lunes se rebaja todo lo demás de bebé, por ejemplo, carriolas, portabebés, etc. Los pañales se rebajan hasta el día miércoles. Los jueves se rebaja lo que es la ropa íntima, lo relacionado a deportes y también el equipaje. Y los viernes se rebaja auto, hardware y la joyería también. Los sábados y los domingos no se hacen rebajas de Clearance. Entonces, si tú eres de las que van a comprar los fines de semana, pues prácticamente ya te estás quedando con las sobras de toda la semana. Entonces, con este calendario puedes saber específicamente qué día hacen la rebaja en eso que tú quieres comprar. Y de esta manera vas a poder comprar mucho mejor y vas a encontrar mejores ofertas. Ok, el segundo secreto o la segunda cosa que tienes que saber es que las etiquetas de Clearance, que normalmente son amarillas o rojas, en la parte de arriba tienen un pequeño numerito en el cual te va a indicar cuál es el porcentaje de descuento que tiene cada prenda. Estas varían desde el 30, el 50, el 70 y el 90%. Generalmente, si una prenda está al 30% de descuento, pues igual no te conviene tanto comprarla. Puedes esperar a que la vuelvan a rebajar hasta el 50% o hasta el 70%. Comúnmente las cosas se venden antes de que alcancen el 90% de descuento. Entonces, si ya lo ves al 50% o al 70%, pues cómpralo inmediatamente. Aparte de las etiquetas de Clearance, también hay otras etiquetas que dicen Repackage. Esto lo ponen a veces para cosas que se venden solamente online o productos que por alguna razón se abrieron durante el transporte o algo así. Entonces los vuelven a empaquetar y pues también les dan un buen descuento. Si tienes hijos o hermanitos, etcétera, el siguiente secreto te va a encantar. Ya que la marca Cat & Jack, que ofrece ropa desde tallas para bebés hasta adolescentes, tiene una garantía de un año. Esto quiere decir que si tú compras unos zapatitos o una blusa, un pantalón para tu niño o niña, y a los 5 meses se raspó o le salió un agujero, etcétera, simplemente llevas tu recibo y te regresan tu dinero o te lo pueden cambiar por otra prenda nueva. Este secreto te va a ayudar muchísimo porque normalmente la mayoría de las marcas tienen solamente de 30 a 90 días para cambiar el producto, mientras que esta marca tiene un año. Eso es demasiado. Normalmente los niños rompen muy fácil los zapatos, los raspan. Lo único que tienes que hacer es guardar tu recibo. O si tienes la tarjeta de Target, pues ahí mismo te pueden buscar la compra y simplemente vas y te regresan tu dinero. Otra cosa que tienes que saber es que Target tiene su propia aplicación, en la cual puedes hacer órdenes online, puedes usar cupones y puedes encontrar muchísimos descuentos en la parte que se llama Target Circle. Ahí te van a aparecer todos los descuentos que salen en el circular, en el periódico este donde tiene todas las ofertas y que tiene cupones, así como también muchísimos cupones manufactureros, por ejemplo, si quieres comprar un shampoo, una crema, unos pañales, etc. Ahí te van a aparecer todos estos cupones, simplemente los tienes que agregar a tu cuenta y a la hora de pagar tienes que mostrar el código de barras que te aparece en la aplicación y te vas a ahorrar muchísimo dinero. Además, si muestras este código cada vez que pagas, te van a regresar el 5% y lo vas a ir acumulando en tu cuenta y lo puedes usar después para pagar más cosas que compres. Si quieren que les haga un tutorial de cómo usar esta aplicación de Target, pues déjenmelo saber en los comentarios. El siguiente secreto es que Target hace price match. ¿Esto qué significa? Pues que si otras tiendas tienen el mismo producto que Target a un precio más bajo, ellos te van a igualar el precio, siempre y cuando tú les muestres la prueba de que esto es cierto. Digamos que quieres comprar un labial y en Target te cuesta 8 dólares, pero esta semana en Walmart está por 7. simplemente le enseñas al cajero el circular de Walmart donde dice el precio o buscas en la página de walmart.com el precio de este producto, se lo enseñas al cajero y él te va a rebajar el precio para igualar el precio de las otras tiendas. Esto aplica para el mismo día en que hagas la compra o hasta 14 días después. Esto quiere decir que si hoy compraste X producto y a los 3 días le cambiaron el precio y lo pusieron al 50%, tú puedes ir y pedirles que te den un reembolso por la diferencia del precio. Y Target no solamente hace price match con otras tiendas, sino también con Target.com. Entonces, si tú quieres comprar un producto que en la tienda está a un precio, pero por internet está más barato, tú puedes enseñarles simplemente la aplicación. Buscas el producto que quieres y les muestras que en su página de internet está más barato, entonces ellos también te van a igualar el precio. Esta es una lista de las tiendas con las cuales Target hace price match. Si te sirvió toda esta información, dale un like a este video y compártelo con tus amigos y familia para que se ahorren muchísimo dinero la próxima vez que vayan a Target. Si me quieres apoyar con una donación para seguir haciendo este tipo de videos, dale click al botón de aplaudir. Suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Noely y nos vemos la próxima semana en otro video. Adiós.